hola muy buenas yo soy maría y esto es acerca de maría hoy voy a seguir hablando de lo que es internet y las redes sociales la verdad es que como hace poco he comenzado ya por fin con mi canal de youtube a subir vídeos y bueno a reencontrarme un poquito con todo lo que es la informática y el mundo cibernético estoy haciendo un seguimiento más exhaustivo de lo que son las redes sociales y la verdad es que es un mundo que me encanta me apasiona porque me puedo pasar horas seguramente a ti te va a pasar lo mismo en youtube me puedo pasar las navegando en facebook me parece un mundo maravilloso mágico al que tenemos acceso hoy que no tiene nada que ver con aquel en el que nos hemos educado de la enciclopedia el copiar el no encontrar información a veces porque no teníamos libros ir a la biblioteca consultar tener que preguntar ahora tenemos todo al alcance de la mano a veces hasta tenemos un exceso de información demasiada información y ahí es donde vienen nuevos problemas surgen nuevos retos distinguir en lo que es real y distinguir lo que es un fake o o una noticia falsa pero en general la verdad es que me encanta tienes acceso a muchísimos libros a muchísimos autores a muchísimas opiniones hay foros especializados de diferentes tipos la verdad que me parece una maravilla en mi opinión lo que son todos los artesanos todos los artistas de los medios electrónicos que hay ahora mismo que muchísimos son anónimos o no anónimos porque tienen nombre y apellidos pero sí desconocidos para el público en general yo creo que todo eso va a ser lo que eran en la edad media los artesanos estos artesanos que nos han dejado obras maravillosas fantásticas que en ese caso sí que eran de verdad anónimos porque generalmente no tienen ninguna firma ni marca ni nombre ni apellido y hoy nos maravillamos con todos esos detalles con con esas obras exquisitas que nos han dejado hechas y como lo pudieron hacer pensamos en esa época con tan pocos medios para lo que hoy tenemos realmente y tan pocas herramientas y yo creo que todo esta camada por así decir que lleva ya unos cuantos años 10 años mínimo o más surgiendo de artistas en lo que son las redes sociales cada uno en su tema dentro de unos años se van a reconocer van a ser a lo mejor como van gogh que en su época pintaba y nadie le compraba los cuadros y ahora son de los más caros del mundo pues lo mismo va a suceder con todos estos artistas creo que dentro de unos cuantos años tienen que pasar bastantes va a hacerse una revisión de lo que sería todas estas obras primeras del internet compartido de redes sociales y ahí va a haber obras y va a haber artistas que realmente se van a revalorizar y que van a valer bueno muchísimo no sé yo he visto tutoriales y he visto videos de gente que dibuja como si fuese autómatas llena todas las paredes personas que pueden dibujar con dos manos a la vez hay una chica que se pintan las piernas con una lapicera con un bolígrafo ahora están de moda por ejemplo todo lo que es personalización de aparatos electrónicos ipod y de zapatillas he visto siempre por supuesto me refiero a lo que a mí me gusta más el tema del arte dibujo y pintura he visto tutoriales de maquillaje que son obras de arte en tres dimensiones creando efectos hasta estoy en un grupo de facebook es como dibujar con máquinas de escribir de las antiguas no sé lo que me encanta de todo eso es que las redes sociales normalizan lo que nosotros creíamos que eran nuestras rarezas propias y eso es muy bueno eso es muy bueno porque a veces uno tenía algo que decía uy esto no lo cuento porque lo hago porque qué van a pensar de mí y internet nos ha abierto la mente y nos ha hecho ver que no que lo tuyo no es raro que realmente hay muchísima gente con esa misma manía que tú y hay gente incluso más extraña si cabe esa palabra si acaso que uno entonces la verdad que eso también es genial es genial que nos demos cuenta de que somos muchísimos más normales de lo que pensamos realmente otro tema que me gusta mucho relacionado con las redes sociales es la idea de comunidades realmente cuando yo veía antes las películas de eeuu y hablaban siempre en el lugar en el que vivían de que somos una comunidad esto es nuestra sociedad nuestra comunidad formas parte de la comunidad me llamaba mucho la atención ese concepto realmente quizá porque donde yo crecí y me duque no no estaba muy muy explícito implícito obviamente que sí todos formamos parte de una comunidad no pero no era una idea que se que se reafirmase por lo menos yo no he tenido esa percepción si es así he vivido ajena totalmente pero me encanta esa idea que hay ahora de comunidad porque realmente hay comunidades de verdad de aprendizaje y hay comunidades de aprendizaje de todo tipo de cosas de todo tipo de disciplinas y realmente hay gente buena y gente que ayuda y hay mucha gente que trabaja en todo esto y lo hace realmente por amor al arte y bueno yo de eso no tenía ninguna duda porque soy una persona que primero de todo cree en la bondad de la especie humana yo creo que el ser humano es bueno por naturaleza esto me ha costado algunas discusiones con mucha gente que no opina lo mismo que yo que piensa es más fatalista que todo va a ir a peor que cada vez somos peores etcétera yo no yo realmente creo o a lo mejor es que necesito creerlo que hay una esperanza y que el ser humano es bueno es bueno por naturaleza entonces todos estas comunidades la verdad que me reafirman todo eso me encanta me encanta que sea así y me encanta que se pueda comunicar gente de distintas culturas de distintos lugares del mundo la verdad es que me parece sensacional este momento que estamos viviendo me ha pillado ya un poco mayor ya a partir de los 20 o así fue cuando por fin pude acceder como quien dice a internet cuando casi todos en mi generación accedimos pero la verdad es que es maravilloso también me gusta mucho la popularización que hay de los útiles ahora en todos los vídeos y todos los canales que encuentro de dibujo y pintura se emplea mucho lo que son los rotuladores marcadores y los lápices de colores antiguamente lo que era un buen pintor un buen dibujante casi siempre uno pensaba en cuadros en óleo como los cuadros que aparecen en los museos antiguos etcétera hoy en día el óleo en muchos lugares del mundo es bastante caro y los cuadros suelen ser más en pintura acrílica que para mí no tiene absolutamente nada que ver casi prefiero lo que es la témpera que se seca mucho más lento a lo que la pintura acrílica que cuesta muchísimo hacer degradados mezclas si no ya tienes que emplear retardadores etcétera pero eso es otro tema es maravilloso que ahora puede ser un artista con unos simples lápices de colores incluso con unos lápices escolares no hace falta que tengas unos de marca de primer nivel profesionales con eso ya te basta para tener resultados maravillosos además tenemos otra posibilidad nuestro querido bolígrafo o lapicera azul ¿quién no ha dibujado en los márgenes de un cuaderno o en alguna hoja con una lapicera porque no tenía otra cosa y ha agarrado el bolígrafo incluso retratos de mis profesores en la escuela en el secundario todos los que nos gusta dibujar hemos probado la lapicera y la verdad es que hay grupos de dibujo y páginas de dibujo a bolígrafo bolígrafo azul bolígrafo de colores con bolígrafos de gel también otro otro material relativamente nuevo la verdad es que me encanta lo repito constantemente pero me gusta mucho todo este mundo me gusta mucho que puedas ver cómo hacen otras cosas personas de otras culturas como tienen aproximaciones similares o a veces muy diferentes al arte de las que tú tienes otra cosa que me gusta mucho por ejemplo que también hemos hecho todos son los garabatos garabatos que me fascina como el marketing se adueña de todo y ahora los llamamos doodles o ya marca registrada centanguele o como queramos pero son los garabatos de toda la vida de cuando estábamos hablando por teléfono sobre todo estábamos esperando y a las orillas de la hoja empezábamos a hacer líneas estaban las típicas trencitas en los cuadernos cuadriculados o si no a mí personalmente siempre me han gustado las curvas me ponía a hacer como especies de espirales así en tres dimensiones mi madre hacía muchas flechas me acuerdo cada uno tiene ojos un típico garabato de un ojo pues como digo ahora se llaman doodles y son todo un arte y hay páginas destinadas a ello y bueno los mandalas ya son el sumum de los doodles o garabatos por así decir porque ahí se ha fusionado lo que es la cultura occidental y la cultura oriental entonces se ha logrado bueno una nueva línea por así decir dentro de lo que es el arte popular porque es popular realmente el pueblo se ha adueñado de él y es el que lo dibuja y es el que lo colorea y es hermoso es hermoso ver cómo cómo se juntan y cómo salen nuevas nuevos géneros por así decir como si fuesen géneros musicales nuevos géneros de dibujo nuevos géneros de pintura alguien lanza una idea a alguien se le ocurre algo alguien hace algo de manera diferente y si funciona y si gusta internet la gente todos se adueñan de él y lo llevan bueno a un nivel global mundial y que decimos del colorear colorear antes era algo infantil algo simplemente de niños y ahora no ahora las redes encontramos cientos de libros para adultos de colorear generalmente libros de descarga digital ebooks miles de imágenes que hay por todas partes que uno puede imprimir de todas las temáticas desde los mandalas que hemos hablado antes a lo que serían ilustraciones ilustraciones de época clasificadas por temas ya directamente la portada del libro especifica que es un libro de colorear para adultos y hemos descubierto como a través de algo tan sencillo como dar color a una hoja podemos relajarnos podemos desestresarnos de nuestra vida ya sea con los mandalas cuya finalidad es esa fluir simplemente a través del dibujo o ya sea con el colorear imágenes hay personas que a lo mejor no se atreven o no les gusta directamente dibujar y prefieren el aplicar color ya sea con lápices con acuarelas con marcadores rotuladores cualquier material nos sirve cualquier material es válido lo voy a repetir una y un millón de veces no importa que sólo tengamos un simple lápiz da igual que tengamos una colección enorme de pinceles marcadores que nunca nos coarte nuestra expresión artística en la cantidad de materiales que tengamos con una simple lapicera un bolígrafo o un lápiz podemos hacer obras de arte a través del arte expresamos nuestra alma y nuestro espíritu así que disfrutémoslo muchas gracias por escuchar